Me asusten no wey Es mi turno Ay jesús Esta mierda Allá atrás Ay jesús Ay jesús Ay jesús Vuelva a pasar otra vez Mijo Nuevo perro Jajajajaj 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 Ay jesús Vuelva a pasar otra vez Ayora teníamos espectáculo allá Aficionados Jajajajaj Iiiii Ahora estamos picando bien pedo si no se nos sale Jajajajaja